Y no me acuerdo, es uno de los proyectos más importantes que está impulsando este gobierno porque busca devolverle la dignidad a la niñez que fue robada, que fue secuestrada y que fue burlada durante los últimos 30 años. Los niños, niñas y jóvenes de la sociedad salvadoreña tienen derecho a una educación de calidad. Y a partir de hoy vamos a trabajar para que la tengan en todo el país, en cada municipio. No vamos a descansar hasta haberlo realizado.